¡Buenos días! Estoy probando la comida de Disney Yo he hecho videos haciendo Probando comidas de piucas de Disney ¿Por qué no hacerlo acá? Literalmente estoy en Disney Hoy vamos a ir a Magic Kingdom Y vamos a probar la comida Y también nuestro día fue ir a otro Shopping A otro parque Entonces probaré la comida de ese parque Pero vamos a empezar por la comida del hotel Que la comida del hotel también tiene comida automatizada Así que vamos a ver qué onda Tenemos waffles con panceta Y un cupcake Y una salchicha Y una salchicha Bueno empezamos por el cupcake De forma de Mickey Que igual ayer anoche vinimos acá Y estaban, o sea creo que son de ayer Pero bueno, no voy a prejuzgar ¡Uh! ¡Uh! Bueno que hago, le mando un así tiburón ¿Está bueno? ¿Le tiro esto? A mí No Chicos, acabo de comer el cupcake más rico de toda mi vida ¡No chicos! Es un cupcake de Oreo Con un buttercream de Oreo Y chocolate Está tremendo Está súper esponjoso No sé si lo pueden ver, miren No chicos, no lo puedo creer Está tremendo Empezamos bien Esto es un 10 de 10 Y ahora vamos a probar el waffle Lo vamos a probar así de una De la mierda Ya lo había probado de ese igual Está buenísimo Muy rico O sea es un waffle Pero es un waffle rico De hoy un 9 de 10 O sea no hay nada que me vuelva loco Nada que diría ¡Uh! de otro planeta Pero está muy bueno Así que bueno, empezamos bien ¡Empezamos bien! Bueno, siento la necesidad de aclarar Que el siguiente clip va a ser grabado por mi mamá Así que si las condiciones no son buenas Es su culpa A ver A ver, ahí me gustó Esperá, espera porque yo no veo nada ¿Y acá no sabes? No, yo me estoy viendo Para ver si te invocás, boluda No, no, no puedo Ahí, vos Quieta, vos sos un trípode No sos una cámara, ¿no? Yo soy un hijo de puta Bueno Compré la manzana de Mickey Chicos, me salió 13 dólares Así que suscríbanse Porque creo que vamos a pérdida Ahí Ahí, tienes Con dos manitos agárrala Ahí me gusta más That's my shit ¡Uh! Ay, parada, cortada Bueno, ya está Bueno, le voy a dar un mordisco Rezo por mi carilla Que no se caga Pero bueno Trata de darle al otro lado Esto es un marshmallow, ya lo sé Bueno, paren Primero vamos a hacer una review Esto es un marshmallow Está bañita en caramelo Y tiene chocolate y 12mm, ¿ok? Le voy a dar un tarajcón Y rezo por mi carilla Y lo voy a dar así ¿Qué es así? ¡Ah! ¡Ah! It's בר the manzana ¡Ah! 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 Es verde la manzana Por solo el trípode Bueno, mi opinión Tengo todo manchado Queda como el caramelo ahí Bueno, esta es mi review Tremenda ¿Lo vale $14? No creo, pero igual se nota que los productos son buenos El caramelo es riquísimo en chocolate Es más rico todavía Y la manzana es una manzana de mierda que tanto Nena Nada, le doy un 8 de 10 Le bajo 2 puntos porque es demasiado cara Para lo que es Pero bueno, también esto es Disney y viva la fantasía Y esto es Estados Unidos, a ellos les chupa un huevo a $13 Esta es la única manera de hacer para que los gringos coman fruta Bueno, cuando dije que íbamos a probar toda la comida me referí literalmente a todo Y vamos a probar hasta los pochoclos Así que acá les va ¡Oh Dios mío! ¡Mmm! Tienen Un kilo de caramelo por pochoclos, me encantan Siguiente y diez Chicos, eso es todo rico, o sea No puedo juzgar nada Solo voy a decir que todo es rico, lo voy a probar Y Valentín se compró un algodón de azúcar sabor Sabor Sandía ¿Dónde la viste? En Disney A ver Agua de Estados Unidos, guacho Tiene un sabor a sandía riquísimo Es algodón con sandía ¡Mmm! ¡Mmm! Está buenísimo Le doy un Un diez de diez O sea, me sorprende que sea algodón de azúcar con sabor Pero tampoco es nada de otro mundo Hola Coca de Estados Unidos, ajá Nada, bueno ¡Chao! Cheers Por Disney Casi todo bien Bueno, vamos a comer churros de canela Medio que ajustaron la porción Porque antes esto era un churro enorme Pero bueno, es así Ya lo probé igual O sea, ya lo probé una vez que vine Pero no hoy, así que hoy lo voy a hacer otra vuelta ¡Mmm! 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 ¡Siéntate, mamá! ¿Quieres, Ari? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Abrilo! Chicos, está buenísimo Y viene con una salsa de chocolate Le doy un diez de diez Está riquísimo Tiene relleno Se siente la canela Se siente el azúcar Viene con un chocolate Para mojarlos en chocolate La verdad que no puedo pedir más ¿Papá? No sé, nunca apareció A ver, con chocolate Yo no soy muy fan de chocolate ¿Y eso qué es? Caca ¡Bueno! ¡Oh! Caca No, basta Yo me los compré Me gustan más sin chocolate igual A ver, préstamelos No, no, no voy a guardar mucho No, no, no voy a guardar mucho No, no, no voy a guardar mucho Este lado ya lo probé Pero no lo como hace como... Tres años Así que lo voy a volver a probar No lo voy a estar No, no voy a guardar mucho ¡Mmm! ¡Mmm! Más rico de lo que me acordaba en Che, creo que quiero uno Bueno, estamos en Hollywood Studios Y... Vamos a seguir con este video Estoy en la parte de... y hay una bebida que siempre quise probar y es la de los alienígenas de toy story que nada, no se, voy a ver que hago estoy en un dilema por 10 dólares me puedo llevar un vaso de souvenil pero realmente me quiero gastar 10 dólares en un vaso de mierda no lo se que amor me habla bueno es este, vamos a ver casi lo pruebo sin querer porque estoy cagado de sed arrey no puedo saborear nada no te lo hará nada hay un león bueno acá les va, lo voy a probar no chicos está buenísimo chicos tiene sabor a, vieron el torpedo el helado a eso pero como más azucarado me gusta encima es como re refrescante y hace un calor de cagarse uh que pendejo de mierda guacho no chicos tremendo lo vale 6 dólares no se, igual todo es caro acá adentro así que bueno me gusta le doy un 10 de 10 todo es 10 de 10 chicos o sea no puedo criticar nada negativamente porque todo está bueno pero bueno mentira le hago un punto igual porque no lo puedo tomar porque está muy congelado pero bueno eso fue vamos a buscar otro lugar vamos a buscar otra cosa para comer bueno y después comen estos pochoclos que por el color se dan una idea que tienen un kilo de manteca por pochoclo y un kilo de sal o sea las posibilidades de que te hagan una CB en una montaña rusa son muy altas pero bueno si te comes uno no pasa nada anyways muy ricos 10 de 10 y después en el otro parque que se llama Edcott una de las comidas que más me llamó la atención fue este especie de brownie que en realidad no era brownie sino que era caramelo con manteca o sea no sé era rarísimo y tenía sal muy rico pero también más que un poco porque le sentía mucho otra manteca a este le doy a este es lo único que le puedo sacar algo negativo y es un 7 de 10 bueno objeción final de la comida en los parques de Disney muy rico todo literalmente no hubo nada feo lástima que sea tan caro o sea en realidad bueno si es caro es caro seas quien seas o sea yo iba a decir porque somos argentinos pero es carísimo tipo una coca sale como 6 dólares si te dan una coca en un supermercado sale 1 dólar ¿me entiendes? que necesidad Mickey que necesidad anyways espero que les haya gustado si van a los parques de Disney no coman en el parque sino que llévense comida pero como un appetizer dénselo tipo dénse el lujo está buenísimo nada espero que les haya gustado esa fue mi review siento que no comí muchas cosas pero porque nada tampoco había o sea yo creí como que había más cosas más copadas si pero no no habían tantas y eso que busqué pero bueno espero que les haya gustado les mando un beso un abrazo enorme suscríbanse comentenme decían mi instagram y toda la mierda chau les estamos contentando mi corazón see ya chau 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 chau